Si cogemos el laberinto de Pac-Man con sus puntitos y fantasmas, el personaje de Donkey Kong y Mario Calvo sin gorra y las llamas y la temática de cerrar pantallas en el Quix, lo mezclamos todo, ¿qué sale? Pues este pelotudo juego. Triple Punch, no confundir con Trio Punch, creado por la compañía Kaki en 1983. Tenemos un plagio mix como la película animada de Titanic o los dibujos animados de Dingo Pitchers, como por ejemplo el Hércules de los chinos. ¿Pero de qué va el juego? Pues bien, este Mario Calvo sin gorra tiene que estar colocando puntitos de Pac-Man. Cuando termina un cuadrado, se cierra la pantalla. Para eso tiene que esquivar una escoba, una llama de Donkey Kong, el mismo Donkey Kong y un fantasma de Pac-Man. Bueno, no se parece mucho, pero en la carcasa del juego sí, y a la vez que vamos avanzando, la pantalla se hace más grande. Sí, es una tontería, pero esto da una explicación en el mundo de los videojuegos. ¿Quién pone los puntitos en el laberinto de Pac-Man? Pues a Mario que le pagan por ello. ¿Sabéis? Ayer en Disney Channel pusieron la película de Doug, una serie de los 90 de un chico que vivía en un mundo donde la gente era de colorinchis. No sé, pero algo me suena, algo que tendría que haberse estrenado hoy, ¿no creéis?